Por supuesto, ahora va a tener un mejor puesto que yo. Adelante. ¿Por qué tan pensativo, Cristóbal? ¿Te sucede algo? No, 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 nada, nada, Julia. Todo bien, nada más pensaba aquí en cosas del trabajo. Espero que no comiences a tener caras tristes, porque tú eres el único que alegra esta oficina, porque eres el mejor de todos. Ay, siempre, siempre tan amable conmigo, Julia. Siempre tienes palabras atentas. Muchas gracias. ¿Y cómo no es serlo? Si siempre te me has hecho un muchacho muy trabajador y muy guapo. Por eso me encanta trabajar contigo. No solo porque eres capaz, sino porque eres todo un galán. El mejor de todos. Bueno, sí, sí, sí. Siempre soy el mejor, eso sí, claro. Pero, bueno, ¿buscabas algo? Sí. Aparte de alegrarme el día, me gustaría saber cómo vas con los pendientes de las cuentas que ya manejas. Porque dentro de muy poco tiempo vendrá una inversión de otro país y quiero que entre los dos nos hagamos cargo de esa cuenta. Por supuesto que entre los dos llevaremos esa cuenta, jefa. Y espero que, bueno, pues, con eso logre yo tener el puesto por el que tanto me he esforzado. Sabes muy bien que no me gusta que me digas jefa. Me hace sentir mayor, vieja. Y no lo soy. Y en cuanto al nuevo puesto, eso ya lo veremos. Todo depende de cómo te portes conmigo. Este es el expediente del nuevo cliente. Perfecto. Muchas gracias. ¿Otra vez serio? Discúlpame, Julia. Lo que pasa es que tengo muchos problemas en casa con mi mujer. Por eso yo no me casé. Para no tener ese tipo de problemas en casa. Si quieres, te puedo hacer un masajito para que te relajes. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero tengo mucho trabajo que hacer, ¿sabes? ¿Por qué no mejor nos ponemos a trabajar con este nuevo cliente? Por lo del nuevo cliente ni te preocupes que yo ya hice tu trabajo porque te he visto muy tenso últimamente. Solo tienes que firmar los documentos que te di y listo. Sí, claro, ahora los firmo. Dentro de muy poco me jubilaré y estoy pensando hacer un viaje por toda Europa y nada me daría más gusto que me acompañaras. Listo. Documentos y demás. Entonces, ¿qué? ¿Sí te vas a viajar conmigo por todo el mundo? Sí, bueno, oye, por lo visto vas a recibir una buena liquidación cuando te vayas, ¿eh? Tanto, pero he sabido conseguir el dinero. ¿Vienes conmigo? Lo tendría que checar, lo tendría que checar. ¿Sabes? Necesito seguir trabajando, tener dinero. Aparte, no creo que me sea fácil dejar a mi familia, a mi hijo, a mi esposa. Por lo visto, tú no piensas en tu futuro en esta empresa. Para obtener el puesto que tanto deseas, necesitas hacer méritos con la jefa. Y esa soy yo. Y tú no pones nada de tu parte. ¿No que siempre eres el mejor? ¿O se lo tendré que dar a otro de tus compañeros que sí haga méritos conmigo? Piénsalo. Corre. Oye, si quieres estuvieras guapa. Cristóbal, ya es muy noche. Todos tus compañeros ya se fueron a sus casas. ¿Qué, no piensas irte a descansar? No, no tengo muchas ganas de ir a mi casa. Sigues peleado con tu esposa, ¿cierto? ¿Por qué seremos así las mujeres? Tenemos al mejor hombre del mundo y discutimos por tonterías. En lugar de consentirlos, atenderlos y hacer todo lo que ellos nos pidan. Si yo fuera tu mujer, nunca te discutiría. Vámonos de aquí. Vente. Te invito un trago. Qué bien que lo necesitas. Y aprovechamos para platicar sobre la posibilidad de que te quedes con el puesto que tanto has querido. Vamos a ser directos, Julia. Yo quiero tener un mejor puesto para superarme. Desde que entré a esta empresa te he gustado, ¿cierto? Cierto. Pero tú siempre me has dado la vuelta. Yo que te deseo tanto. Si las cosas cambiaron. Si le entro, ¿me aseguras que voy a tener el puesto que tanto he deseado? Sí. Sí. Qué bueno que llegas, mi amor. La cena está lista. Preparé una cena especial. Órale, que festejamos, ¿eh? Ven. Tu ascenso, mi amor. Ay, perdón. Es mi jefa. No te preocupes, por favor. Julia. A ver. Hola, buenas noches. Buenas noches, Cristóbal. ¿Sabes? No puedo dormir porque no puedo dejar de pensar en ti. Ven a mi casa, ¿sí? A ver, hoy no puedo ir, Julia. Ya estoy en mi casa, ¿sí? Solo porque ya obtuviste el puesto que tanto deseabas. ¿Crees que me vas a votar así como así? No, fíjate que no. A ver, no se trata de eso, Julia. A ver, si tu llamado hubiera entrado antes, hubiera ido sin discutir. Ya estoy en mi casa, ¿sí? Y no me es tan fácil salirme así nada más sin tener que avisarle a Eva. Pues, encuentra esa explicación. Porque aunque tengas un mejor puesto, sigo siendo tu jefa. Y si no vienes, te voy a hacer la vida miserable. Así es que te quiero aquí, en este momento, en mi casa. Y no me hagas esperar. Hola, amorcito. ¿Pensando en mí? ¿Cómo estás, mi vida? No, 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 ahorita no. Ahorita no, Julia. Puede entrar la secretaria y nos va a ver aquí, por favor. Pues, ordénale que no te moleste, que no te interrumpa, porque vas a ver un asunto muy importante conmigo. A ver, Julia, Julia, en serio, ahorita no. Además, tengo mucho trabajo. Si me acaban de traer un memorándum, y lo tengo que revisar. Si es del cliente nuevo, por favor. De ese asunto, tú no te preocupes, que de ese cliente me encargo yo. Y primero es lo primero. Y muero por tenerte, amor. Sí, tú me contagiaste, porque tú eres el único hombre con el que he estado en toda mi vida. ¿Por qué me contagiaste, Cristina? A ver, yo no te contagia de nada, ¿sí? Seguro te contagiaste en un baño público, yo qué sé. ¿Con quién te estás revolcando? Dime, ¿con quién me estás engañando? ¡Dime! Con Julia. Mi jefa. Pero lo hice solo para poder subir de puesto, Eva. ¿Cómo no? ¿Cómo pudiste hacerme eso? Lo pude hacer para poderte ganar, ¿sí? Porque tú no ibas a ser más que yo. ¡Nunca, nunca! ¡Nunca! 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 ¿Sólo por eso me fallaste? ¿Ah? ¿Por qué no podías soportar que yo estuviera por encima de ti laboralmente? ¿Por eso me fuiste un pie? Y encima me contagiaste como una enfermedad, Cristóbal. Te juro que solo lo hice una vez, EO. Y me sigues mintiendo. Cristóbal, es obvio que sigue pasando, que te sigues acostando con esa. Por eso llegas tarde a la casa, ¿no? ¿Esto, Cristóbal? ¿Esto? No te lo aguanto. Me siento tan azcada de ti, tanto que nos vamos a divorciar. No te lo aguanto.